...manager en Bain & Company, y ahora mismo, además de todo esto, es profesor asociado del Instituto de Empresa. Pues entonces, Javier, perdóname la confusión, empiezas tú. Muchas gracias a Manuel y a Enrique por invitar a ASCRI, a quien represento, voy a intentar representar. Yo vengo a contar un poco la experiencia de los fondos de capital riesgo en España, y también explicar un poco qué es eso, el capital riesgo. A lo mejor digo cosas que son conocidas por todo el mundo, pero muchas veces se da por sabido, y en el mundo del capital riesgo hay muchas cosas que se dan por sabidas y luego hay muchas equivocaciones y equívocos. El capital riesgo, fundamentalmente como definición, es un vehículo de inversión para invertir en empresas no cotizadas. Y, de hecho, en España estamos todos regulados por la CNMV y existe la ley de entidades de capital riesgo, y una de las condiciones, precisamente, para poder ser una entidad de capital riesgo es no invertir en empresas cotizadas. El objetivo no es especulativo, sino que, bueno, pues las inversiones son inversiones en medio o largo plazo. No hay un mercado líquido y, por tanto, cuando uno invierte en una compañía, sabe que va a estar ahí una serie de años. Pongo entre paréntesis que pretenden o pretendemos aportar valor añadido, o sea, no somos puros inversores financieros, sino que, además de invertir capital o de aportar capital, la idea es apoyar a las compañías. Y cuanto más jóvenes son, pues más se intenta y más necesario es. Pongo que pretenden porque lo decimos todos y luego, pues, en cierta medida, algunos lo hacen más que otros. Y, por último, sobre todo hay una confusión muy grande. En España se llama capital riesgo a una cosa que se inventó en Estados Unidos hace 40 o 50 años o más y que tiene dos nombres completamente diferenciados en la terminología anglosajona. Está el venture capital por un lado y el private equity por otro. Aquí se le llama a todo capital riesgo. Además tiene un apellido que es riesgo, que es algo que a todo el mundo atrae. Y cuando vas a buscar dinero y dices que eres un fondo de capital riesgo, pues ya directamente tienes dos puntos menos. Yo vengo a hablar de la parte de venture capital. Lo que hacemos en Bullnet y lo que hacen las empresas que invierten en empresas o en compañías innovadoras que están en fases iniciales, pues somos fondos de venture capital o de private equity. ASCRI, dos palabras sobre ASCRI. Es la Asociación de Empresas de Capital Riesgo de España. Engloba a todas las empresas de capital riesgo. Tiene ya más de 25 años. Agrupa a las empresas de venture y a las empresas de private equity. Tradicionalmente se ha ocupado más de las empresas de private equity. Desde hace unos años el mundo del venture tiene mejor publicidad y además cada vez somos más. Y hay de hecho, bueno, pues hay un comité de venture dentro de ASCRI que se ocupa, bueno, pues de intentar promover las inversiones, de intentar hablar con las entidades públicas para facilitar ayudas a las compañías en las cuales invertimos, para encontrar fondos para los fondos de venture, etc. Bullnet. Dos palabras sobre Bullnet. Nosotros somos un fondo de venture español basado en España y enfocado exclusivamente en empresas españolas. Independiente, la gestora de ese fondo somos dos socios, mi socio y amigo Miguel del Cañizo que está ahí detrás y yo. Y tenemos independencia absoluta con respecto a las decisiones de inversión. Tenemos una serie de inversiones públicos y privados, pero nos delegan la inversión en nosotros. O sea, no somos un fondo que tiene decisiones que dependen de estamentos públicos, aunque tengamos dinero público en el fondo. Y luego estamos especializados en fases iniciales. O sea, somos un fondo que invierte realmente en empresas que están empezando o que ni siquiera han empezado. Nuestro foco es en compañías del entorno TMT, ITC, ICT, bueno, hay muchas maneras de llamarlos. Lo que nosotros decimos es que invertimos en ceros y en unos. Básicamente invertimos en compañías de software o en compañías de electrónica o en compañías que desarrollan equipos que tienen software y electrónica. No estamos especializados en biotecnología, no sabemos nada de cleantech, no sabemos nada de materiales. Tenemos un foco muy importante en todo lo que es TMT. La idea del posicionamiento de inversor de valor añadido lo intentamos llevar a cabo y de hecho es una de nuestras grandes apuestas. Cuando inviertes en una compañía con un componente tecnológico muy importante, normalmente los fundadores de esa compañía son técnicos, pero no son gestores, no son comerciales, no son financieros. No saben lo que es una empresa en muchos casos y hay que estar muy encima y ayudarles mucho en ello, no solamente aportar dinero. La inversión media que hacemos es de los de 3 a 4 millones de euros por compañía. Solemos empezar con una inversión de 2 millones y luego seguimos acompañando, según la compañía va necesitando fondos. Tenemos dos vehículos de inversión, el Burnet 1 y el Burnet 2. En total son casi 50 millones de euros bajo gestión. Están prácticamente invertidos un 90%. El primer fondo totalmente invertido, el segundo todavía nos queda algo de dinero para invertir y la rueda tiene que seguir funcionando y nuestro objetivo es levantar un tercer fondo. Y en ese proceso estamos ahora mismo. Y por solamente poner una idea de quiénes son los inversores, tenemos, como he dicho, dinero público. El primer inversor institucional que tuvimos era el Fondo Europeo de Inversiones, que depende de la Comisión Europea. Es un fondo de fondos con dinero público y privado europeo que invierte en fondos de venture en toda Europa. En el segundo fondo se hizo un acuerdo con el CEDETI aquí en España, en aquella época era el Ministerio de Innovación, si no recuerdo mal, y montaron el Neotec Fondo de Fondos, que es un fondo de fondos con dinero público y privado europeo y español para invertir en fondos de venture capital. Y luego tenemos una serie de inversores particulares liderados por el que fue nuestro inversor original, que es Bruno Entre Canales, y con él conseguimos levantar todo ese dinero. En 11 años que llevamos hemos invertido en 11 compañías. También da una idea de que no somos un inversor cuantitativo. La idea aquí es que buscamos compañías que tengan una capacidad de diferenciarse por la tecnología, que tengan algo único a nivel mundial. Son empresas que luchan con multinacionales y tampoco hay centenares en España de esas, y las que hay hay que dedicarles bastante tiempo. Es un modelo diferente, pues seguramente el que José lo explicará luego, desde el punto de vista de pocas inversiones en mucho tiempo. Bueno, solamente para ponernos dos ejemplos. Una de las empresas en las que invertimos se llama Ancovision, en esta la invertimos en el año 2006, si no recuerdo mal. Todavía somos accionistas. Y es una compañía que está en el mundo de la medicina nuclear. Hacen equipos de imagen médica nuclear. Es un spin-off del CSIC. Dos investigadores del CSIC de Valencia, del Instituto de Física Corpuscular, pues aplican sus conocimientos de física nuclear al mundo médico. Y estos son ejemplos de los productos que ellos hacen. Son productos que valen desde pocas decenas de miles de euros a algunos centenares de miles de euros. Y se utilizan para meterlos en el quirófano y operar cáncer. Le da ojos a los cirujanos o para hacer diagnóstico de cáncer de mama o para hacer investigación con animales para todo lo que sea de nuevos fármacos. Esta es una compañía, los productos son únicos en el mundo, los vendemos en todo el mundo. El año pasado facturó 5 millones de euros, 98% de sus ventas en el extranjero. El objetivo este año son casi 10. Acabamos de hacer una nueva ronda, ha entrado el ICO a través de Axis. Tenemos un fondo de biotecnología español que también ha entrado. Es un ejemplo de compañía realmente muy única, con tecnología muy única, española, y 100% española, que está vendiendo en todo el mundo. Hay ejemplos de estos en España y varios. También tenemos una compañía de videojuegos, también bastante, nada que ver con lo anterior, pero también tecnología propietaria, especialistas en videojuegos en plataformas móviles. Tiene una oficina en Barcelona y otra en Sevilla. Trabaja con todos los actores del mundo, con Apple, con Samsung, con Sony, con Electronic Arts, con Adidas. Bueno, pues también, ejemplo de compañía española exitosa. Y este es otro tercer ejemplo, el PURU Software, para el mundo de las telecomunicaciones. Está en el mundo del Big Data, que es algo que está muy de moda ahora mismo. Y básicamente tiene una herramienta que permite tratar información masiva en tiempo real y darle herramientas a los operadores de telecomunicaciones o a la gente que utiliza, o que tiene información en las redes de las empresas, para poder sacar información válida y tomar decisiones. Bueno, todas estas son compañías en las que hemos invertido desde el principio, cuando no eran prácticamente nada, y en las que hemos estado ayudando al desarrollo desde cero. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una compañía de las que nosotros vemos? Todas las compañías del mundo, cuando empiezan, tienen este problema. Esta es una curva teórica que, evidentemente, no aporta gran cosa. Pero, bueno, pues es la evolución de los flujos de caja acumulados de una compañía desde el día cero hasta que, bueno, pues hasta que pasan una serie de años. Y ahí, pues evidentemente, hay una serie de necesidades de financiación que hay que cubrir. Y hay varias etapas. Está la etapa semilla, la etapa arranque, la etapa expansión, que pueden durar más o menos. Por daros ejemplos, OncoVision, por ejemplo, ha tardado casi ocho años en llegar a la rentabilidad. O sea, hace falta muchísimo tiempo y dinero y esfuerzo para que una compañía de tecnología fuerte y potente consiga llegar a generar suficientes ingresos que le permitan cubrir sus gastos. Bueno, pues ese tiempo puede ser de muchos años o puede ser de dos años. Stilabs está ya en rentabilidad, facturando varios millones de euros y es un equipo de 15 personas. Entonces, básicamente, cuando alguien convience a una compañía, se encuentra con que tiene que... Primero, viene mucha gente a ver al Venture Capital cuando busca dinero. La pregunta es, bueno, ¿cuándo somos el socio indicado? Y, desde luego, depende mucho de la etapa de desarrollo de la compañía. Pues si vemos aquí en esta tablita las posibles fuentes de financiación que uno puede encontrar, que hay muchas, cuando comienza o cuando está en arranque o cuando está en expansión, pues desde las cuatro Fs famosas de los founders, los friends, el family y los fools, los business angels, de los cuales José nos hablará luego, están ayudas y subvenciones públicas. Nosotros llevamos más de diez años aquí en España haciendo esto y lo que ha evolucionado, las ayudas públicas, si no es por hacer la pelota al Secretario del Estado, y lo que queda por evolucionar, que espero que luego en el debate podamos abrir de ello, pero, bueno, pues hay muchos programas dependientes de los diferentes ministerios, de las diferentes autonomías, de los diferentes ayuntamientos. A todos los niveles hay ayudas de préstamos blandos, de préstamos participativos, de subvenciones a fondo perdido, de subvenciones por incorporación de titulados, de, bueno, un montón de cosas. Y esas son unas fuentes que no diluyen y que además al principio son mucho más prácticas que ir a un venture capital, por ejemplo. Está el venture capital, están las ventas, evidentemente, lo que siempre decimos a los emprendedores, vuestra principal fuente de financiación tiene que ser vuestros propios ingresos. Una compañía que viva de ayudas o subvenciones toda la vida, bueno, pues nunca crecerá. Puede estar muy bien para dar empleo a diez, doce, quince personas, pero no para convertirse en una empresa que, bueno, pues con ambición de crecimiento y de ser líder en su mercado. Los bancos están ahí, pero no es que ahora no se cuente con ellos, no se ha contado con ellos nunca. Nosotros jamás hemos recibido ayuda de los bancos o de las compañías en las que invertimos. No tienen activos tangibles que les sirva de garantía para dar préstamos. Es prácticamente imposible que un banco dé dinero a una compañía de estas. Y luego los socios corporativos, también, pues hay en la industria, pues si uno está en el mundo de los software de telecomunicaciones, pues hay empresas que quieren o que pueden ser inversores de las compañías. Entonces, lo que pasa es que, claro, evidentemente cada etapa tiene su fase, cada etapa tiene su inversor. Al Venture Capital no se puede ir si no se ha demostrado ya algo. El proyecto tiene que tener cara y ojos. No tiene por qué tener. Nosotros decimos que siempre queremos productos o empresas que ven con la versión 0.9 de su producto. A nosotros no nos importa que no vengan con ventas, evidentemente que no vengan con beneficios, o que el equipo este realmente sea un embrión de lo que tiene que ser un equipo. Necesitamos un equipo técnico, y hablo de Burnet y en general de la mayoría de los fondos de Venture. Necesitamos un equipo que técnicamente sea potente, que sepa de lo que habla, que evidentemente tenga experiencia en el sector del que viene, y que muestren algo que no sea un PowerPoint o que no sean grandes ideas. Bueno, pues si tengo un prototipo, tengo incluso a lo mejor tengo algo funcionando en una prueba de concepto con un cliente, etc. Si no, es muy difícil que un fondo de Venture de nuestro tamaño, en el que invierte 2 o 3 millones de euros por compañía, preste atención a ese tipo de proyectos. O sea, si no han ido a buscar a esa gente que hay que buscar antes, pues que vayan a hacerlo, y si han ido y no les han hecho caso, pues por algo será. Entonces, afortunadamente el Venture viene detrás. Aparte de la etapa de desarrollo, hay varias cosas fundamentales en una compañía para que un fondo de Venture se interese en ellas. La primera es el perfil de la empresa y la capacidad de crecer la empresa. Al final, un fondo de Venture Capital que es, es un inversor. Luego podemos estar más implicados o menos en las compañías, estar más emocionalmente implicados en ellas, pero nuestro objetivo último es, yo al señor Bruno T. Canales, y al señor Fe y al señor Neotec, que tengo que devolverle lo que me ha legado con una rentabilidad que además justifique el riesgo que corre y la iliquidez de invertir en un fondo de Venture que a lo mejor no ven un duro de vuelta en 8 o 10 años. Por tanto, nuestro objetivo último es rentabilidad y crecimiento. Entonces, si uno invierte 2 millones de euros en una compañía, no es para sacarle 2,1 al cabo de 5 años. Obviamente es para conseguir multiplicar por el mayor número posible. Entonces, hay muchos proyectos que son proyectos muy dignos, son proyectos estupendos, que van a crear empleo, que van a crear tejido, credibilidad, todo lo que queráis, pero que para un fondo de Venture no tiene capacidad de crecimiento. Y no tiene capacidad de 5 a 10 años multiplicar por N, y N, pues cuanto más alto mejor, la inversión realizada. Y por tanto, esos proyectos no son proyectos para un fondo de Venture Capital. No quiere decir que sean malos. Luego también tiene mucho que ver con las expectativas de los emprendedores. Al final aquí, cuando uno pide dinero al exterior, se tiene que diluir. Tiene que saber que viene alguien que normalmente es un poco mosca pesada, que va a estar muy encima, que va a querer cambiar cosas, que ya no es tu chiringuito, ahora ya se va a convertir en una compañía que más va a crecer, más quiero incorporar nueva gente, quiero incorporar talento de fuera, y además quiero que tengamos muy claro que tenemos que estar alineados. Por tanto, quiero decir que el emprendedor tiene que estar dispuesto a ceder protagonismo, a ceder no solamente propiedad, sino protagonismo, y a lo mejor algún día a quitarse de en medio, o a que le quiten de en medio. Es decir, oye, mira, hasta aquí la compañía la has llevado muy bien, a partir de ahora hace falta, pues esto tenemos que internacionalizarla, tenemos que contratar gente en diferentes países, tenemos que contratar talento que tú no sabes gestionar, sigues siendo el técnico, el CTO, o el asesor científico, pero quítate de en medio. Bueno, pues eso hace falta que la gente lo sepa, y que lo tenga muy claro. Si va a buscar dinero al Venture Capital, le va a pasar más tarde o más temprano. Y luego, más tarde o más temprano, va a tener que vender su compañía, o va a tener que venderse al mejor postor, porque el fondo de Venture, en España sobre todo, la principal salida que tenemos a nuestras inversiones es venderle la compañía a una multinacional, y esa multinacional, pues evidentemente, a lo mejor yo quiero ser emprendedor, quiero ser empresario, y no quiero tener un jefe nunca más en mi vida, y no quiero trabajar en una multinacional. Bueno, pues entonces a lo mejor es que sepas que algún día va a venir aquí la multinacional de turno y te va a comprar. Entonces, es muy importante tener eso muy claro, porque luego siempre hay problemas. Entonces, esas son las dos cosas que hay que tener muy en cuenta, el estado de avance de la compañía, y las expectativas que pueda tener el emprendedor, y la capacidad de crecimiento que pueda tener la compañía. ¿Qué valor ha añadido? ¿Aportamos los fondos de Venture? ¿Lo decimos que aportamos? Yo lo voy a hacer como ejemplos negativos. Si listamos un poco las causas que pueden hacer que una compañía nueva al cabo de dos años esté desaparecida y en quiebra, que suele ser lo que le va a pasar al 90% de las empresas que empiezan, hay una mortalidad en los primeros cinco años elevadísima, pues las causas, la principal es que se queda sin dinero, obviamente, pero esa no es la causa raíz, esa es la consecuencia. Y causas puede haber varias. La primera de todas son las motivaciones de los emprendedores. Ahora mismo, lo hablábamos antes abajo, hay mucho emprendedor coyuntural. Me quedo en el paro, o me voy a quedar en el paro, o me proponen que me vaya, y todavía tengo mucho conocimiento, tengo muchas cosas que hacer y me convierto en emprendedor. En los últimos diez años hemos visto una ola de emprendedores que hubo a final del año 2000, cuando el tema de la burbuja de internet, pues hubo muchísimos, ahora hay muchísimos. Gente muy buena, muy preparada, pero claro, que no ha sido su proyecto vital, y ser emprendedor y montar una empresa, tiene que ser tu proyecto vital. Es un sufrimiento de tal calibre, es unos sacrificios que hay que hacer, es dejarlo todo de lado, que la gente que no está completamente convencida acaba, y nosotros lo vemos, y tenemos ejemplos de ello. Otro es, y este es tremendo, son las disputas dentro de los equipos de gestión o de los socios. Las empresas son personas, y yo lo digo, son como los moteros, hay moteros que se han caído y los que se van a caer. Bueno, pues en las empresas los socios son los que se han peleado o los que se van a pelear, pero es absolutamente irrenunciable. Y bueno, pues esa es una de las cosas que hace que muchas empresas también se vayan al garete. El mal modelo de negocio, obviamente, pues tengo un producto que no cumple unas necesidades de un mercado en el cual a lo mejor hay unos competidores que son mucho mejores que yo, eso es obvio. Un plan de negocio que sea irrealizable, el pretender que vamos a hacerlo todo con la mitad de tiempo y la mitad de dinero. Y luego una mala ejecución. ¿Qué es lo que hacemos los fondos de capital riesgo antes y después de la inversión? Pues intentar anticipar y tratar de minimizar todo eso. Desde el punto de vista de las motivaciones expectativas de los fundadores, pues cuando viene gente que te viene a contar un proyecto y ves que no es su proyecto. Y luego, desde luego, a lo mejor venimos y nos ha pasado varias veces de tener equipos que llevan 5 o 6 años trabajando juntos, entra el capital riesgo en la compañía y servimos de catalizador del gran desastre. Eso se convierte en la casa de los líos. Entonces ya las personas que llevan acumulando una tensión y una mala uva durante años, pues salta todo y estalla. Bueno, pues entonces hemos hecho ya 10 másteres de psicología humana y animal gestionando los conflictos de las personas. Y bueno, pues el mal de negocio, el plan de negocio, exactamente lo mismo. En el día a día, ¿qué solemos hacer? Bueno, pues aparte de estar en el consejo y todas esas cosas que, bueno, pues uno pone en el pacto de socios, cuando de verdad quieres aportar valor a una compañía, los fondos lo que hacemos es estar en las decisiones antes de que se tomen. No es que, bueno, me van a decir una vez al mes las decisiones que han tomado, es no, yo quiero estar en las decisiones importantes. Y eso puede ser desde todo lo que tenga que ver con estrategia comercial o estrategia de compañía, pero a contratación de personas, la motivación de las personas, el seguimiento de las personas, todo lo que sea búsqueda adicional, todo lo que es control financiero, todo lo que es organización, procesos. Bueno, en el fondo somos consultores internos de las compañías, pero con una aliciente. Yo soy consultor muchos años, pero aquí es que además hemos arriesgado, no nuestro dinero, que también, porque también somos inversores del fondo, pero el dinero de nuestros inversores y, por tanto, el interés es doble, ya no es de consultoría pura, es de esto tiene que salir bien por narices. O sea que intentamos ser uno más del equipo de gestión. La última slide, básicamente, y tanto pesimismo que hay en los últimos años sobre que somos un país acabado, que no hay innovación, que, bueno, pues nosotros estamos totalmente convencidos, pero no porque nos lo hayan contado, sino porque lo estamos viendo y lo estamos viviendo, que en España, se puede desde España montar empresas de primer nivel mundial, pero de primer nivel mundial, con unos pocos millones de euros, no hace falta 50 millones de euros por compañía. Nosotros invertimos, como os hemos dicho, entre dos y cuatro, que junto con las ventas, más las ayudas, más las subvenciones, más alguna otra ronda, tú puedes con una compañía competir con quien sea en el mundo. Pero es necesario una serie de requisitos. El primero es que tiene que ser un equipo de primera clase, es una obviedad, pero un equipo de primera clase, y aquí hablábamos antes de los emprendedores de menos de 25 y de los emprendedores de más de 50. Nosotros yo creo que no hemos invertido en, vamos, no creo no, no hemos invertido en una compañía de gente que no tuviera por lo menos 10 años de experiencia o más en su sector previamente a venir. Está muy bien lo de innovar, lo de emprendedores jóvenes, es fantástico porque crea una escuela y crea que la gente emprenda, se equivoca y vuelve, pero hay que tener experiencia en la vida para poder montar algo que tenga ambición mundial. Luego hay gente extraordinaria que lo puede hacer con 20 años, pero la norma dice que normalmente hay que tener experiencia. Y hace falta un equipo de primera clase con mucha experiencia. La segunda es, y esto es BullNet, pero vamos, es el ABC del Venture Capital, tienes que tener algo que sea disruptivo y diferencial. Si al final nuestro objetivo es que venga Ericsson, como ya lo hizo y compró una de nuestras participadas y pagó decenas de millones de euros por una empresa de 18 personas que facturaba 800.000 euros y perdía un millón, será no por sus ventas, no era porque el equipo era único que lo era o grande, sino porque tenía tecnología que ellos no habían conseguido desarrollar y que preferían adquirir y que además la tecnología integrada en la tecnología, en los productos y con la capacidad comercial y con la reputación de una multinacional pueden multiplicar por órdenes de magnitud el potencial de negocio que la compañía por sí sola tiene. Bueno, para eso hace falta tecnología realmente disruptiva y algo que sea único y no es fácil encontrarlo, pero existe. Luego, mucho foco, compañías con mucho foco. El problema que tienen muchas de las empresas cuando no tienen todavía muchos ingresos, cuando no están generando cash, tienen gastos, es la tendencia a diversificar un poco. Viene alguien y me ofrece hacer un trabajo de consultoría o una adaptación ad hoc de mi producto y dejo mi línea principal y me dedico a ello. Y eso lo único que hace es matarte completamente el desarrollo de la compañía. Si no todos invertimos en una empresa es para que se dedique con el dinero que ponemos a esa línea principal y olvidarnos de las cosas que son coyunturales pero que no son realmente la clave para la empresa. Luego, los partners adecuados. Evidentemente no se puede conquistar el mundo desde España o desde Valladolid. Tenemos una empresa en Valladolid, tenemos otra en Valencia, en Sevilla. Una empresa de Valladolid no puede pretender ganar el mercado americano de software, de gestión de configuración si no tiene los partners adecuados. Hay que convencer a los partners allí. Y hay mucha gente dispuesta a apostar por tecnologías disruptivas y a ayudarte y a servirte de canal comercial y a llevarte a los grandes clientes. Hace falta esos partners y hay que buscarlos. Hace falta dejarse apoyar mucho por tus socios y por tus inversores. Como os sigo diciendo, no somos puros inversores financieros y el que crea que un fondo de venture viene solamente a poner dinero pues acabará mal y se equivocará porque tendrá alguien que quiere aportar aparte de ello. Y esta es la última frase y con esto acabo. Cuanto más mejor soporte financiero de instituciones públicas y lo dejo para el debate posterior porque creo que desde luego en estos tiempos que corren ahora es fundamental, fundamental. El mundo del venture capital en Europa está sufriendo. Los inversores institucionales no están metiendo dinero en los fondos de venture. En España multiplicado por mil. Si no hay apoyo público de los fondos de fondos públicos, de los CICCOS de este mundo, de los AXIS, de los Neotex, como lo está habiendo, pero si no lo hay y lo sigue habiendo, no habrá fondos de venture, habrá empresas seguro, pero desde luego una de las eslabones en la cadena de lo que es crear empresas y al final crear empleo se romperá. Bueno, pues Javier, muchas gracias porque la verdad es que me ha parecido muy, muy interesante.